De mal en peor, les prometieron mucho y no les han cumplido absolutamente nada. Carlos Merino aplicó lluvia de amparos en Durango. Los dueños y los administradores de los hospitales pasaron 17 años, pero ya fue detenida. Es la presunta falsa enfermera que se... Murió a los 64 años, Lalo Rodríguez, el puertorriqueño, quien le dio voz a uno de los temas clásicos de la salsa. Es una tragedia monumental. Le hemos estado platicando del caso que parece ser solo la punta del iceberg. Mujeres como Aurelia viven todos los días en constante desventaja. Mujeres indígenas que no hablan español y rodeadas además de un entorno dominado por las costumbres. La cifra que le voy a dar es terrible, tremenda. Solo en Guerrero, 400 mujeres como Aurelia están en prisión por un delito que no cometieron. Ellas no merecen ese infierno. Por eso pedimos justicia para Aurelia. Y sí, el caso de Aurelia tiene inconsistencias por todos lados. Aquí en Hechos Meridiano los hemos expuesto ya durante varias semanas. El proceso ha sido un verdadero calvario. Y en lo absurdo y en lo ridículo, incluso una jueza se ha atrevido a decir que Aurelia es un posible riesgo para la comunidad. Pregunta a la jueza, ¿qué de verdad, qué riesgo puede representar Aurelia para la sociedad? Omisiones, injusticias, violaciones a los derechos humanos. Y las grandes preguntas que quedan también sobre el aire y que nadie ha contestado. Y los responsables y el violador. ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde están todas estas personas que le han provocado todas estas injusticias a Aurelia? Por supuesto, estaremos dando seguimiento aquí en Fuerza Informativa Azteca a este caso. Vamos a Jalisco, donde la fiscalía detuvo a la presunta falso. En Tabasco, los servicios de salud y de educación están en el abandono. El gobierno estatal aplicó un recorte de más de 1.600 millones de pesos a esos rubros. En más historias de nuestro México mágico en Oaxaca, luego de permanecer 11 días. Desde hace dos años en Guanajuato implementan un modelo islandés que ayuda a los jóvenes a alejarse de las drogas y también del alcohol. El modelo ha tenido éxito en 35 países. Mónica Castañeda. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, con malas noticias que tienen que ver. Pero como te digo, él había detenido. Recordar por esta canción. Sí. Que en lo personal es de mis favoritas. De las favoritas de América Latina. Tremenda canción. Tremenda canción. Pero bueno, tengo otra vez la imprudencia y la falta de atención. Autoridades de salud alertan sobre el riesgo de un posible brote de poliomelitis en nuestro país. Una enfermedad que ya sabemos ataca principalmente a los niños y que también sabemos la solución. La vacunación temprana. El hospital dedicaba a uno de los cuatro hospitales privados clausurados por el brote. Por cierto, promovieron amparos en contra de las órdenes. Este sujeto era de los más buscados por el FBI. Cayó en pabellón de Arteaga allá. Este miércoles se realizan diversos homenajes de cuerpo presente al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien falleció ayer por la tarde. Vamos con Héctor Gamboa, que nos tiene más información. Héctor, buena tarde. Buenas tardes. La pregunta es, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue tras la muerte del gobernador? Bueno, declararon estado de emergencia. Y por cierto, la Secretaría de Relaciones Exteriores está en comunicación. Hechos con Valor, Padre Álvaro Aguilar. Buenas tardes, ¿cómo está? Cris, buenas tardes, ¿todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Usted tiene tiempo de vacaciones? Ay, ya casi, Padre. Ya casi. Ya casi. Pero, ¿cómo vivir bien estas... Planear, planear con tiempo, aunque no siempre se puede y aunque no siempre hay tiempo para estar con todos, porque ya desde que empezamos la discusión de, y ahora con los tuyos o con los míos, esto se vuelve un caos. Efectivamente. No se trata de eso. De forma manera, ¿verdad? Y siempre hay la forma, ¿no? Siempre la forma. Cuando hay diálogo, hay buena disposición, siempre se encuentra. Que usted daba de tratar de aprovechar este tiempo en familia, de sacarle el mayor tiempo posible juntos y dejar atrás o a un lado los distractores. Así es, porque, pues, la familia... Gracias, Padre. Mucha atención, porque se ha detectado una nueva forma de fraude en Guadalajara. Y precisamente allá en Jalisco están buscando a Jonathan Ismael. Con esta información nos despedimos. Gracias. Hasta aquí los hechos. Nos vemos mañana.